hola 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 cómo están queridos amigos queridos seguidores queridos amigos que nos visitan siempre en el canal de verdad les agradezco porque está siempre pendiente ya hemos alcanzado casi casi las 2000 1900 y un poco más de reproducciones de mis vídeos y de verdad les agradezco de todo corazón porque siempre están pendientes de esa de esas producciones que hacemos y últimamente pues no he estado subiendo muchas producciones y hoy quiero aprovechar porque hay muchas 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 preguntas muchas inquietudes mucha polémica de verdad en méxico en todo américa latina para los que son seguidores de juan gabriel se habla de que está vivo ese es el tema se habla de que está vivo después de que dos años y poco más de su muerte un funeral increíble que hubo pero se habla de que hoy porque porque está vivo porque fingió su muerte qué está pasando qué ocurrió bueno el ex manager está hablando de que hubieron razones de peso razones increíbles sumamente estrictas complicadas qué obviamente necesitan o necesitaban en ese momento de tomar decisiones serias y pues obviamente no le quedó más que fingir su muerte y eso significa planear su muerte planear el funeral ver qué gente va a estar de acuerdo con tu funeral negativo y bueno ese es un rollo sumamente grande y eso me estoy preguntando cuántos de ustedes están preguntando lo mismo así que espero sus comentarios ahí abajo de verdad por favor dejen sus comentarios estará vivo no estará vivo lo último que sé es que el ex manager le llevó una carta de juan gabriel a el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador para que le ayude o para que vea la posibilidad de que reaparezca realmente o haya seguridad no sé pero ahí hay muchas inquietudes alrededor de eso pero que le envíe una carta es lo que confirma el ex manager de juan gabriel y qué el presidente de méxico no se ha pronunciado alrededor de eso sí y asegurar si está vivo o no está vivo la familia por otro lado no se ha pronunciado no ha dicho nada claro pero también por el otra parte o por otro lado pues obviamente los medios haciendo preguntas y siguen preguntándose por ahí han revisado el acto de defunción por ahí han revisado el el examen forense y bueno todos esos escritos han enviado fotos maría celeste diciendo por ahí de qué aparentemente se escribía con juan gabriel anteriormente de su muerte y ahora pues quiere saber o quería saber por ahí va el comentario de que realmente si está vivo que le respondiera juan gabriel a ese correo que anteriormente bueno tratando de buscar pruebas buscando elementos que puedan asegurar la vida la vida de juan gabriel vaya pues ese es un tema que seguimos esperando y yo me sigo preguntando por qué la fingió por qué fingió su muerte es lo que yo pregunto y que se preguntarán ustedes o qué están diciendo ustedes para vivo no está vivo dejen sus comentarios dejen sus comentarios dejen sus comentarios y Gracias.